Hola que tal mis grandes amigos de Lima Norte Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística Para este domingo 28 de mayo Domingo 28 de mayo llegamos al campo sintético La Ponderosa en la Avenida Trapiche para el Hacienda A la Gran Copa Santa Cruz 2023 Organiza Club Deportivo Callapampa Ahí estaremos cantando al ritmo del arpa El requinto y la rica cumbia Ahí nos vemos tu amigo Javier Dolores Y la super buena onda domingo 28 de mayo Con el Club Deportivo Callapampa Tu Javier Dolores Para meter cuchillo Y encima traición ¡Vamos al chato! ¿Qué tanto así chato? ¡Sí llorar! Que no se llore esta noche que se celebre Ya sos una felina que ya burro Falta todavía, falta señor, falta Falta, 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 falta Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Con el pequeño amigo yo Otro que hacen ver que yo ¡Guamá y Valencia! Al fin todo se acabará Al fin todo terminará Toma la huella de tu cariño Que te solita se acabará Oye Al fin todo se acabará Al fin todo terminará Toma la huella de tu cariño Que te solita se acabará Todo se acabará algún día ¿Qué tal jefe? ¿Qué dirá Wilmer? Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Sin duda estaré pagando Al tu daño que yo Al tu daño que yo hice Mala vida, mala vida Sin duda estaré pagando Al tu daño que yo hice Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Cuántas veces yo te he dicho Que a ti solita te quiero Mala vida, mala vida Cuántas veces yo te he dicho Yo, que a ti solita te quiero Una sola vida tengo, que por ti yo he de perderla Una sola vida tengo, que por ti yo he de perderla Quisiera tener el cuchillo, quisiera tener el revolver Para quitarme la vida, y olvidarla para siempre Otra vez, quisiera tener el cuchillo, quisiera tener el revolver Para quitarme la vida, y olvidarla para siempre Ahora, si ya estaba durmiendo ya Canchari, ya estaba durmiendo ya Las hermanas Canchari, eso Move la cintura Canchari Move la cadera Que bonito pantalón te has comprado Seguro te ha costado una boya de cintura, cadera Cintura, cadera Arpa, arpa, arpa Pa' acá, pa' allá Yo pensaba que estaba jato, ¿eh? Wilmer Tremenda, Guaraguara Ariadales Wilmer Guamaní, Valencia Y a Wilmer Guamaní de la Cruz ¡Bien sí! ¡Bien sí! Está de ser, la vecina Otra voltecita para acá, para allá Hay otro sopa de agua Agua de vida Perci en agua Agua, agua ¡Pobre hombre! Ñeño La su hermanita Menchari ¡Señora! ¡Chuta rápido! ¡¿Qué se habrá creído?! ¡Esa charapita no sirve por hombre! ¡Señora! ¡Señora! ¡¿Qué se habrá creído?! Esa charlatina ¿Quién se habrá creído? Esa cachari Mira como yo toco agua Mira como yo canto En su propia cara Y me voy con la otra Mira como yo toco Y mira como me gozo Y delante de ella Y me voy con su hermana La familia Cachari, con cariño O sea Wilmer Las hermanas Cachari Cachari de la Cacharis Cachari, Cachari, Cachari Sirvete yendo Wilmer Guamaría de la Cruz Ese hombre Que besa ahí Con su cerveza y sus amigos Ese hombre Que besa ahí Con su botella Y su sabio Que está tomando Enamorado Y cada vas a abrirte En tu nombre Que está tomando Ilusionado Y cada copa Brine en tu nombre Pobre hombre Dice la gente Sirvete lleno El borracha El borracha está ahí Chupa rápido ¿Cuánto has cambiado? La familia Vargas Que triste es tu vida Sorpresas Tiene la vida La vida no da sorpresas La vida no da sorpresa Hiciste todo conmigo Y ahora te vas con otro Y ahora eres el monstruo Remedio Busca mi vida Remedio Para olvidarte Te busco Por todas partes Y siempre Te me desvía Y siempre Te me desvía Con esta ya Nos vamos Gracias Algún día Volveremos Dios me la bendiga Gracias ¡Feliz cumpleaños a la familia! ¡Goledí! Al señor Wilber Wilber Gracias ¿Por qué era mucho menor? Ya ¡Puñeca! Solo porque tú me lo estás pidiendo ¡Puñequita! ¡Pareciba a mí!